El costo del metro no va a subir, al contrario, para los jóvenes estudiantes de esta ciudad el boleto será gratis, de 15 a 25 años los jóvenes no van a pagar en esta ciudad y vamos a mantener los apoyos para las personas con discapacidad, para los policías y un anuncio más, médicos y enfermeras de esta ciudad se van a subir gratis al metro así que el cambio viene y viene en el metro, vamos a ganar ¡Vamos a ganar!